El trabajo de una empresa ocasionó que los televidentes del canal Televahía Una Ventana al Pacífico se perjudicaran con la programación diaria por dos días. Sí, hicieron unos trabajos, en estos momentos no sabemos qué entidad la hizo, pero hicieron unos trabajos y por ende nos dejaron una rotura en la fibra y por esa razón tuvimos esta falla técnica en la prestación del servicio de televisión. Por fortuna la empresa Legón Comunicaciones cuenta con un equipo especializado y capacitado para poder solucionar ese dicho problema. Sí, ahí ya habiendo encontrado daño, estamos reemplazando la fibra y haciendo los respectivos empalmes para poder devolver el servicio normalmente a la comunidad. La empresa Legón Comunicaciones y el personal del canal Televahía Una Ventana al Pacífico pide a la comunidad que nos entiendan y acepten nuestras disculpas.